¡Buenas! Soy la profesora Argel. Hoy repasaremos el tema del razonamiento, aprovechando que los estudiantes están ensayando fragmentos de una obra de teatro que presentará en el Festival Estudiantil de las Artes. Recordemos que el razonamiento se presenta en un texto lingüístico cuando se presupone que uno de sus enunciados es una consecuencia lógica, conclusión de los otros enunciados, premisas de la misma expresión. No, a mí no me gustó. A mí sí. No, está muy difícil. Está muy difícil, para. Sí. Hola, Anderson. Hola. Luis, tienes una nueva película que salió en el periódico. No, ¿cuál? Esa de Woody Allen, está en cartelera. Si usted me acompaña, entonces puedo ir al cine. ¿Me acompaña? Sí, claro. Yo voy con usted. ¿Se dieron cuenta de que acaban de utilizar un razonamiento? ¿Cuál es? Cuando Siany le comentó a Luis sobre la película de Woody Allen, le dijo que puede ir al cine si él acompaña. Como él respondió que sí, entonces Siany pudo formular el siguiente razonamiento. Si Luis me acompaña, entonces iré al cine. Luis me acompañará, por lo tanto, iré al cine. De tal manera, las premisas de este razonamiento son, si Luis me acompaña, entonces iré al cine. Luis me acompañará y la conclusión es, iré al cine. Todos a sus puestos, muchachos. Vamos a continuar con el ensayo de la obra. Vamos a iniciar con el fragmento número 8. Opa, ¿para dónde vas, Siany? J. Luis, hoy vamos a cenar a un restaurante. Solo los domingos vamos a cenar a un restaurante. Hoy es viernes. Por consiguiente, hoy cenamos en casa. Recordemos dos términos importantes. ¿Qué es una premisa y qué es una conclusión? Una premisa es un enunciado del cual se afirma que su conclusión es una consecuencia lógica. Una conclusión es el enunciado que se afirma como resultado lógico de otros enunciados o premisas. Existen marcadores de consecuencia lógica. Su función es introducir la conclusión o las premisas, como por ejemplo, por lo tanto, se sigue de, lo cual muestra que, por esta razón, consecuentemente, como resultado. Este es un ejemplo de cómo podemos emplearlos. Siany, solo los domingos vamos a cenar a un restaurante. Hoy es viernes. Por consiguiente, hoy cenamos en casa. Este marcador se omite en ocasiones al hablar. Sin embargo, está presente en el razonamiento. Por ejemplo, profe, si leo mucho, aprenderé nuevas palabras. Leo mucho, aprendo nuevas palabras. ¡Exacto, Anderson! Nos podemos hacer la pregunta fundamental. ¿De acuerdo con el criterio lógico, es o no deductivamente válido un razonamiento? Es decir, ¿se sigue o no se sigue la conclusión de las premisas? Es necesario considerar que este criterio de validez se obtiene con la información presente en el razonamiento. Puesto que si el domingo vamos a ir a un restaurante, por consiguiente, podemos ir luego a ver el partido del estadio. ¡Bien! Existen también razonamientos inválidos, los cuales nos resultarán fáciles de identificar. Por ejemplo, Todos los costarricenses compran banderas para apoyar a la selección nacional. Yo no compro una bandera, entonces yo no soy costarricense. En este ejemplo, la deducción es inválida. El no realizar la acción no tiene por qué concluir que no es costarricense. Algunos equipos entrenan mucho y ganan. El equipo de mi barrio no ganó. Concluyo que mi equipo no entrenó mucho. Este puede ser un razonamiento no tan válido, pues muchos equipos entrenan bastante y aún así pierden. Pues en la dinámica del juego pueden entrar otros factores que precipitan ya sea la victoria o el fracaso del equipo. Bueno, eso del partido lo podemos hablar luego. ¡Listo! Descansa en cinco minutos. Sí, pero con salsa. ¿Le gusta la música salsa? Sí, y mucho. Pero si escucho música salsa no me puedo concentrar en mis tareas. Es como irme a dormir. Si escucho música salsa o me acuesto a dormir, entonces no termino mis tareas. Escucho música salsa, por lo tanto no termino mis tareas. Cuénteme, ¿qué ha pasado con su primo, Rodrigo? Ah, mi primo Rodrigo. Él sigue en el colegio. Él dice que estudia, pero difícilmente obtendrá un 100. Bueno, Luis, ahora vamos a ensayar la escena de la pijama. Si me acuesto temprano, entonces duermo tranquilo. Si duermo tranquilo, entonces me levanto descansado. En consecuencia, si me acuesto temprano, me levanto descansado. Muy bien, ahora tenemos dos posibilidades. O ensayamos la escena 15 o repasamos los textos leídos. Ensayamos la escena 15 o repasamos los textos leídos. Mejor repasemos los textos. Si repaso los textos leídos, no me equivocaré el día y la hora. Por consiguiente, voy a repasar los textos. Perdón, perdón, se me olvidó apagar el celular. Si no lo encontré, el celular lo apaga y no interrumpirá más el ensayo. Ya lo encontré. Chicos, recuerden apagar los celulares cada vez que entramos a ensayo. A continuación, ustedes en sus casas realizarán el siguiente ejercicio. Es muy sencillo. Consiste en evaluar los siguientes razonamientos como válidos o inválidos. El Festival Estudiantil de las Artes es excelente. Yo participo en el Festival Estudiantil de las Artes. Por lo tanto, yo soy excelente. Es válido. Es inválido. Todos los hombres calvos tienen dinero. Yo soy un hombre calvo. Así que yo tengo dinero. Es válido. Es inválido. Reírse constantemente alarga la vida. Julio se ríe constantemente. Por lo tanto, Julio alarga su vida. Es válido. Es inválido. El día está nublado. Por consiguiente, lloverá mañana. Es válido. Es inválido. Algunos estudiantes becados deben trabajar en la biblioteca. Marcela tiene que trabajar en la biblioteca. Como resultado, Marcela es becada. Es válido. Es inválido. Todos los hombres cuyo nombre inicia con C son felices. Mi tío se llama César. Asumo que mi tío es feliz. Es válido. Es inválido. Excelente, muchachos. Nos vemos en el próximo ensayo. Y a usted, muchas gracias por acompañarnos en otro video de Profe en Casa. Adiós. ¡Gracias!